Sin duda alguna, Merlina se ha convertido en todo un éxito mundial con su historia que ha cautivado los corazones del público. De hecho, uno de los puntos que más ha llamado la atención de los fanáticos son los intereses amorosos de la protagonista, ya que algunos fanáticos del programa han llegado a creer que Wednesday no está destinada a ninguno de sus dos intereses amorosos, Xavier y Talon, sino a su mejor amiga, Enid. De hecho, ya le crearon un nombre a la supuesta pareja, Winkler. Según los más creyentes en esta teoría, su abrazo en el último episodio del programa sería el momento más romántico de la serie. Ante esto es que los creadores de la serie se refirieron al futuro de la serie y al potencial amoroso entre sus personajes. Si quieres enterarte de más, quédate aquí y te invito a que te suscribas a este canal para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. ¿Qué dicen los creadores de Merlina sobre su relación con Enid? Pues los creadores del programa de Netflix hablaron respecto a la idea de que Merlina y Enid deberían estar juntas. Dijeron que era realmente gratificante ver a los fanáticos conectarse con su amistad, pero cuando se trata de la posibilidad de un romance, están abiertos a todo. Esta idea de hermandad es clave para el espectáculo. No van a descartar nada y obviamente a veces los personajes se rebelan. Ya ellos tienen una hoja de ruta y les gustaría tener caminos a lo largo de ese mapa que los lleven en direcciones inesperadas. Entonces, están abiertos a todo. También quieren explorar esa amistad en todos los sentidos. Por lo que es estar realmente abierto a ver cómo se desarrollan esos personajes y esa amistad. Esa amistad es clave para el tipo de visión del programa. Por lo que lo que los creadores han pensado y tienen en mente, podría ser una posibilidad. Pues a lo largo de su tiempo en la escuela, Merlina atrae la atención romántica de uno de sus compañeros de estudios, un artista psíquico llamado Xavier, así como de un chico de la ciudad local de Jericó llamado Tyler. Como resultado, Merlina se encuentra en medio de un complicado triángulo amoroso. Pero ¿y con quién termina la joven Adams al final de la serie? Elige a Tyler o a Xavier. A lo largo de los ocho episodios de Merlina, se encuentra en el corazón de un complejo triángulo amoroso con dos chicos que compiten por su afecto, Xavier Thorpe y Tyler Galpen. Xavier es un compañero de estudios en Nevermore cuyas habilidades psíquicas se manifiestan en obras de arte que pinta después de experimentar una visión. Él y Merlina se encuentran en el episodio 1 cuando él la derriba para apartarla del camino de una gárgola que cae. Más adelante en el episodio, cuando Merlina intenta escapar de Nevermore, tiene su primera interacción con Tyler, una persona normal que vive en la cercana ciudad de Jericó, donde trabaja en el café. A lo largo de la serie, Merlina tiene interacciones frecuentes con ambos personajes, pero por un tiempo, parece que Tyler será la persona más probable con la que terminará. Al final de la serie, Merlina no termina con ninguno de los dos y permanece soltera románticamente. Sin embargo, tiene una cita con Tyler y la pareja incluso asiste a un baile en Nevermore juntos. Su relación llega a un punto de inflexión. Sin embargo, cuando comparten un beso mientras Merlina experimenta una visión que revela la verdadera identidad de Tyler, él es el monstruo Hyde que ha estado atacando a la gente alrededor de Nevermore y Jericó. Como tal, eso deja una relación con Tyler muy fuera de la mesa. La relación de Merlina con Xavier no es menos complicada, ya que inicialmente sospechó que él era el monstruo, lo que hizo que lo arrestaran. Xavier finalmente fue absuelto de todos los cargos y en la confrontación final con Tyler, así como con el fantasma del padre fundador de Jericó, Joseph Craxton, y la malvada maestra, la señora Sornhill, Merlina saltó frente a una flecha para salvar a Xavier. Merlina y Xavier no terminan juntos al final de la serie, pero al salvarlo, Merlina parece haberse ganado el afecto de Xavier y él le da un teléfono para que puedan mantenerse en contacto durante el verano. Sin embargo, podría decirse que una conexión más grande que forma Merlina en la serie es con su compañera de cuarto, Enid Sinclair, una chica logo brillante y burbujeante que ofrece el contraste perfecto con la naturaleza cínica de Merlina. Si bien pueden ser solo amigas, por ahora, muchos ya han comenzado a llamar a la pareja para tener una relación romántica. Tras el lanzamiento de la serie, los fanáticos de Merlina no perdieron el tiempo en acudir a las redes sociales para discutir los diversos elementos del triángulo amoroso, así como la posibilidad de que el verdadero interés romántico de Merlina sea Enid. Sin embargo, un gran tema entre muchos espectadores es que Merlina en realidad es más adecuada para una relación con su compañera de cuarto, Enid, y muchos fanáticos ya comenzaron a decir, Hala está fuera del camino y Xavier probablemente no será un interés amoroso y el abrazo de Enid y Merlina fue mucho más dramático que cualquier beso que recibimos de los chicos. Todavía tenemos la oportunidad de hacer la pareja o Winkler a realidad la próxima temporada. Después de que la mayoría viera y terminara la serie se preguntaron cómo era la relación en la vida real entre Merlina y Enid. Pues no se puede negar que una de las partes más conmovedoras y mejor de la serie fue la amistad entre Merlina y su adorable compañera de piso, Enid. Entonces, son tan amigas Merlina y Enid en la vida real. En una entrevista Jenny dijo que en un mundo perfecto habrían sido algo. Esto lo entenderán más adelante si continúan viendo el video. Por su parte Emma Merlina dijo que Jenny es increíble, que la ama hasta el final y que amaba trabajar junto a ella, ya que era una compañera de encena increíble. Por lo que también añadió que siguen siendo muy buenas amigas y tienen una gran relación en la vida real. Su conexión fue tan linda y única que los fans ahora piden que de renovarse a una segunda temporada la serie de Wednesday, ellas sean pareja. Pues así como lo escuchas. Durante la primera temporada sabemos que se nos presentan dos posibles candidatos para Wednesday. Uno es Haller y el otro es Javier. Pero más allá de todos los misterios que rodean la vida de cada uno, el público quedó más encantado con la interacción de la protagonista con su compañera Enid, quien es de apariencia todo lo contrario a Wednesday. Tiene su cabello teñido, su amplia sonrisa y su actitud amigable, lo que hace del contraste entre las dos un punto importante para el desarrollo de las siguientes temporadas. Durante una entrevista, Jana Ortega no se molestó y mucho menos esquivó los comentarios sobre que piden una relación entre las dos chicas. Es por eso que Jana Ortega se refirió a que en un mundo perfecto. Podrían ser algo. Recordemos que Jana Ortega tiene ya experiencia en trabajar papeles en ese rol de gustarle las chicas, tal como en su película llamada The Foda, pero en este caso podría ser que le gusten ambos, tanto chicos como chicas. Emma Myers también parece apoyar la idea, pues aunque se refiere a ambas como compañeras de cuarto, está de acuerdo con el dicho de que los polos opuestos se atraen. Los espectadores también tomaron nota de un momento que parece hacer referencia a que Wednesday le gustan ambos, lo que podría abrir nuevos caminos para su vida romántica, ya sea que se cumpla el deseo de muchos de verla con Enid o no. Aunque la serie todavía no ha sido renovada por Netflix es casi seguro que pasará, pues fue muy bien recibida por la mayoría de las personas y los creadores ya tienen planeada la estructura que quieren seguir para varias temporadas más. En cuanto a Enid Sinclair fue otro personaje que dio mucho de que hablar y el cual los internautas quedaron más que enamorados. En la ficción, ¿Quién es Enid Sinclair? Enid Sinclair es un estudiante werewolf de la Academia Nevermore y es la primera persona que se une a la fría Wednesday como compañera de habitación. Ella demuestra ser todo lo contrario a la protagonista, siendo alegre y colorida, aunque mantiene su inseguridad por no convertirse en una mujer logo como la manada de San Francisco de la que proviene. A lo largo del programa, ayuda al personaje encarnado por Jana Ortega con sus investigaciones, apoyándola en todo momento. En la realidad, ¿Quién es Emma Meyers? Emma Meyers nació en Orlando, Florida el 2 de abril del año 2002. De acuerdo a su información personal, tiene una hermana mayor y dos hermanas menores. Desde su infancia ha sido parte de una cooperativa de educación en el hogar y no tuvo una experiencia escolar tradicional como cualquiera de sus amigos. Sin embargo, esto no le impidió a ella ni a su familia iniciar una carrera artística en 2010 con un primer papel en la serie The Glades. Si bien fue parte de un cortometraje llamado Crookie tras su debut, la realidad es que profesionalmente comenzó a trabajar 10 años después con breves apariciones en programas como The Baker and the Beauty, Deathless, Dead of Night y A Taste of Christmas. Su primera película fue Girl in the Basement en 2021, pero el gran salto a la fama lo acaba de Dark on Wednesday. Sobre trabajar en la serie de Netflix, dijo que es increíble y que nunca había trabajado con un director que fuera tan sensible como lo fue Tim Burton. En cuanto a sus gustos personales, es fanática del K-pop y en una reciente entrevista reconoció ser fans de El Señor de los Anillos y de Star Wars. En sus redes sociales, Emma Myers ha dejado ver que es una amante de los gatos. Hasta el momento se desconoce si Emma tiene pareja o si ha salido con alguien de la industria del espectáculo, pues ha mantenido en privado esa parte de su vida. ¿Qué piensas? ¿Cuál será el futuro de Enid, Xavier y Tyler en la serie? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete a este canal para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos.